Católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Ni oído y ni siquiera piñezado. Radio Natividad les invita a escuchar De Fiesta en el Cielo con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la administración de la Santísima... Virgen María de Jerusalén, a esa oportunidad que nosotros tenemos de vivir este momento para la gloria de Dios y la alegría de saber que el Señor quiere, quiere hacer grandes cosas en los que se dejan renovar y sobre todo la experiencia hermosísima de saber que yo soy templo del Espíritu Santo. Ah, yo soy templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en mí y quiere obrar en mí, renovar mi pensamiento, desactivar todas esas informaciones que voy almacenando, almacenando, almacenando y me hacen tanto daño. Necesito tener una manera diferente de pensar. ¿Cómo tengo que pensar? Como el Señor Jesucristo, que siendo de condición divina... Oigan esto, siendo de condición divina, no se aferró celoso a la igualdad con Dios, sino que se rebajó. El Espíritu Santo se rebajó y tomó la condición de esclavo y llegó a la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo engrandeció, lo colocó a su derecha y ante el nombre de Jesucristo, toda rodilla se dobla. En el cielo, los ángeles. En la tierra, los hombres. Y aquí, todos los que están en sintonía de Radio Natividad, los que están en este momento con la esperanza de tener una noche de luz, una manifestación tremenda en este escenario precioso que el Señor nos permite vivir y la alegría de vivir para la gloria de Dios. Convivimos para saludar a esta señorita, perdón, a esta señora, oye, señora Ortiz, María Alejandra, y que este momento me permite alegrarme. Adelante. Amigos de Radio Natividad, feliz de estar aquí. Un saludo muy especial a todos los que nos escuchen a esta hora de la mañana y también los que nos ven a través de Radio Natividad TV punto com. Bueno, contenta, contenta de estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Vamos entonces a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes. Radio Natividad te invita a la decimacuarta gran noche de luz. Este sábado veintiocho de octubre, veintiocho de octubre, desde las cinco y treinta de la tarde, iniciamos con el Santo Rosario. Rezaremos con María, el Rosario. Santa Eucaristía. Eucaristía, milagro de amor. Música, alabanza y cierre con adoración al Santísimo. Adoremos. Música, alabanza y cierre con adoración al Santísimo. En la iglesia todos caben, lo decía el Papa, vengan, vengan porque en la iglesia todos caben. Un evento gratuito para el pueblo de Dios. No al Halloween, sí a la luz. Veintiocho de octubre, lugar, centro comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas. Y nuestra transmisión en vivo, a través de www.radionatividadestv.com. Decimacuarta gran noche de luz. Servimos al Dios de Israel. Servimos al Dios de Israel. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Música, 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 Música. Evidentes y todos los que están en sintonía de Radio Natividad, porque podemos vernos a través de www.radionatividadtv.com. Y la confianza y la seguridad que el Señor quiere hacer en nosotros. ¿Dónde está esa manifestación sobrenatural? ¿Dónde la puedo encontrar? Una manifestación que me renueve mi pensamiento, me desactive de esa situación del calificativo que yo me puse, me coloqué. Ay, pobrecito yo. O también aquella señora que me está escuchando. Pobrecita yo, pobrecita. Dios mío, si supiera y si le contara. Ahora, entonces necesitamos, en esta hora vamos a aprovechar para saber que tenemos una oportunidad muy grande, muy grande de cambiar. ¿Por cómo vamos a cambiar? Con una comunión, con una intimidad, con bajar al templo. Y eso queda muy lejos, ese templo. ¿Dónde quedará ese templo? Ese templo está en usted, que usted tiene que ser, bajar al templo, bajar. Bueno, quitase ese pensamiento y poder entrar en esa dimensión. Porque las personas transformadas por el Señor son gente de oración. ¿Cómo? Son gente de oración. Que mantienen una comunión e intimidad con el Espíritu Santo. Una intimidad con el Espíritu Santo. ¿Quién me va a dar a mi dominio de mí mismo? El Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde? Pues usted es bautizado, bautizada, usted es confirmada, usted es confirmado, usted hizo la primera comunión, usted tuvo manifestaciones y las tiene sobrenaturales que tiene que ser para transformar su manera de pensar. No solamente se estudia la palabra, sino que pasa el tiempo ante su presencia. Estudiar la palabra, muy bueno, sí, señor. Pero pasar tiempo en la presencia del Señor. Entonces va a haber una manifestación de comprender para hablar y actuar. Cuando tú te acercas a Dios, Él se acercará a usted, sí, señor. Cuando te acercas a Dios, Él se acercará a usted. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar en esa dimensión de poder entender por qué el Señor nos dice, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora al Padre que está en los secretos, y el Padre que está en los secretos te premiará. ¿Qué podemos hacer para dejarnos, para dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros? María Alejandra está aquí, es la nieta de la señora aquella que conocemos. ¿Cómo se llama esa señora? Que ya se me olvidó. Yo le puse el nombre a la hija mía precisamente para que, no estaba pensando en eso, porque yo también le puse el nombre mío a, ¿cómo se llama? Al hijo mío para, para que cuando, yo lo decía, imagínense lo que yo decía, Dios mío, señor Jesús. No, es que después la viuda no se va a acordar cómo que se llama, ¿cómo era que se llamaba? Mi distinto esposo. Y entonces, bueno, esa es la experiencia que el Señor nos regala. ¿Cómo que se llama su mamá? Scarlett Isidra. Scarlett Isidra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que nosotros podamos cambiar nuestra manera de pensar? María Alejandra está aquí con nosotros y me alegra muchísimo de saber que mi nieta está aquí. Así es, contamos con la promesa que Jesús nos regala de la promesa del Padre que es el Espíritu Santo. Y ya fue dado, el Espíritu Santo está en nosotros, pero bueno, debemos acudir a él. Decía el Papa Francisco en la homilía de Pentecostés del año pasado. El Espíritu Santo es el Consolador y es concreto, no idealista. No es solo una idea, es alguien que es real, concreto en mi vida. Y creo que debemos centrarnos allí, en pedir el Espíritu Santo a toda hora y en todo momento para que sea nuestro Consolador, nuestro auxilio. Y pedirle al Espíritu Santo lo que decía usted, abuelo, del dominio propio. Qué importante es tener dominio propio. Y los demás dones que el Espíritu Santo también nos da, pero concentrarnos en que es algo concreto, que debemos acudir a él. Es una persona real de la Santísima Trinidad y está, está en nosotros. ¿Cuándo descubriste tú esa experiencia del Espíritu Santo, María Alejandra? Desde muy pequeña, recuerdo que, como les comentaba en programas anteriores, tenía muchos problemas para las matemáticas. Para mí era, era muy difícil. O sea, que tú eras colega del Papa Juan Pablo II. Así es. Siendo muy difícil, muy aplicada, pero para mí las matemáticas eran un tema difícil. O sea, yo estudiaba, pero llegaba al examen y muchas veces lloraba porque me cerraba. O sea, no conseguía realizar la prueba. Y fue allí donde mi mamá me decía, pídale al Espíritu Santo que le ilumine lo que ya había estudiado. Porque él nos va a mostrar aquello que ya hicimos, ¿no? Así, porque también tenemos que hacer, ¿cómo se llama? Exacto. Que se note que usted está interesada en que el Espíritu Santo le ayude. Sí. Y entonces yo recuerdo que comenzaba el examen de matemáticas y yo decía, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Luego mi abuela me decía una frase que era, Espíritu Santo, ven y ayúdame. Espíritu Santo, ven y ayúdame. Y era allí cuando podía realizar la prueba y a pesar de ser un poquito distraída, el Espíritu Santo me ayudaba a concentrarme y aplicar aquello que ya había estudiado previamente. Desde allí comienza esa experiencia y esa amistad. Qué bonito poder tener una amistad con el Espíritu Santo. Muchas veces las cosas del mundo nos dispersan, pero esa búsqueda de tener una amistad con él, una intimidad. Porque con quien es nuestro amigo es con quien podemos conversar y tener aquella intimidad y abrirnos a él. Y por eso los invito también a vivir esa experiencia. Tener un amigo, un amigo tan especial como es el Espíritu Santo. Tú sabes que a mí me da tristeza cuando hablo con alguien y me dice, ay, es que yo le estoy pidiendo a Diosito. Y entonces yo hago el dedito así, los deditos así y digo, Diosito, ese es muy chiquitico, ese no puede hacer nada por usted. Con el Espíritu Santo me va a convencer a mí que yo soy hijo de Dios. Que soy hijo adoptivo, sí. Esa adopción, ¿cómo es esa adopción? ¿Qué sabes tú de eso? Bueno, la adopción, usted es hija de Dios Padre. Así es. Jesús cuando muere en la cruz nos da también la oportunidad de ser hijos adoptivos de Dios y miembros de una iglesia. Entonces nos da esa oportunidad de sentarnos a la mesa del Padre a pesar de que no seamos como Jesús, aquel hijo, sino que nos adopta y nos da ese puesto allí con él. Entonces yo puedo decir, mi Padre. A mí me encanta cuando alguien me dice, mi Padre. Le estoy pidiendo, le estoy pidiendo a mi Padre. Claro, si es que, ¿qué puede hacer un Padre? Una Madre, ¿qué puede hacer? Esa figura es muy importante para que nosotros podamos tener un acercamiento a Dios Padre y entender cuánto es el amor de Dios. Ahora, ¿quién nos puede hablar del amor de Dios Padre? ¿Quién nos puede hablar? Si, 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 si eso no es, no es para todo mundo. El hijo que vino a esta tierra y nos comenzó a hablar del Padre. Ahora, ¿quién me va a revelar esa experiencia de saber que yo soy hijo en el Hijo y que tengo méritos? No los conseguí, no pude conseguirlos. Hice todo el esfuerzo, pero no pude conseguirlos. ¿Quién me los consiguió? El Hijo, Jesús. El Jesucristo que vino a decirnos que la ilustración más bella es cuando el Señor nos da la oportunidad de nosotros conocerlo del Hijo pródigo. Qué ilustración más hermosa para nosotros saber hasta dónde llega el amor de Dios. Ahora, ¿quién me puede revelar a mí esas palabras? Porque si no se quedan en palabras que no tienen, que no tienen, ¿cómo le digo? Eco. O sea, yo siempre, es que esa palabra no me la puedo quitar. El feedback que yo puedo llamar al Padre, llamarlo Padre, Padre Nuestro. Y la manifestación del Espíritu Santo que me dice que sí, que es así, que yo soy hijo de Dios. Eso me da una confianza, me da dominio de mí mismo, me da alegría, me da gozo, me da entusiasmo, me da ánimo. Y entonces yo salgo ganando cuando encuentro un texto como, ¿entra en tu cuarto? Cierra la puerta. Ora al Padre. Usted sabe que, vamos a traducirlo, cierra la puerta, quiere decir, no se cargue ese celular que le quita el momento de entrar para ser transformado por el Señor. Esa oración que le mantiene en comunión y en la intimidad con el Espíritu Santo que le va a dar la oportunidad de llamar a Dios, a Dios, omnipotente, omnisciente, el Todopoderoso, el Creador del Universo. Vamos a llamarlo Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. A ver, con las manitas levanta uno las manos y hace los gestos porque mis manos también pueden entrar en oración. Mis piernas pueden entrar en oración porque estoy de rodillas y comienzo a llamar Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a nosotros tu reino. ¿Por qué nosotros? Porque nadie va al Padre sino por Jesucristo. Entonces yo le he dicho a Jesucristo, Señor, te doy permiso que entres en mi vida para que ya no sea yo, sino tú en mí, llamando a Dios Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué piensa usted de esa intimidad con ese Padre amoroso? ¿O usted también tiene esa costumbre de decir Diosito? No, es entrar en esa dimensión y entender que si no lo entendemos es porque no hemos pedido al Espíritu Santo aquella revelación que necesitamos para entender los misterios del Padre y poder decir Padre Nuestro y poder reconocer que el Señor es nuestro Dios y nuestro Padre. Qué maravilloso es poder decirles a ustedes que vamos a tener una pausa musical y volvemos porque queremos seguir conversando sobre qué tenemos que hacer para recibir o para recibir, no, para encontrarnos en el templo. No está lejos el templo, ¿verdad que no? No, está en mí. ¡Aleluya! Vamos a la música y volvemos. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana sintoniza de Fiesta en el Cielo. Oiga, Beatriz Morales, diciéndole al Señor en el canto, libera mi corazón. ¿Por qué? Porque Espíritu Santo, pidiéndole al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos dé dominio de sí mismo. Esto es muy importante. El dominio de sí mismo. Oye, van a haber muchas inspiraciones, muchas manifestaciones sobrenaturales. Usted se va a sorprender, mi querida oyente, mi querida o mi querido señor o amigo, esa persona que nos está escuchando. Va a sorprenderse cuando tenga usted manifestaciones sobrenaturales que usted no entiende y no entiende cómo es que llega a mí cosas tan sabias y tan iniciativas, tan buenas para yo vivir el presente. Hoy tengo que aprovechar al máximo todo lo que tengo que hacer y lo voy a aprender a distribuir porque tengo la manifestación del Espíritu Santo. Queremos agradecer en este momento la fidelidad de ustedes. Gracias, querido oyente y televidente a través del sitio web de Radio Natividad TV.com por la sintonía de cada día en este programa que se llama Fiesta en el Cielo. Les agradezco. Quiero enviarle un saludo a Nersa y a Arfilio que están reportando sintonía. Gracias, gracias por estar allí. Y bueno, continuamos aquí hablando del Espíritu Santo. El Papa decía también, me llama mucho la atención, abuelo, esta frase que dice Entremos en la escuela del Espíritu Santo para que nos enseñe todo. Qué lindas esas referencias que hace el Papa para hacernos entender la experiencia de fe y cómo tener esa comunión con el Espíritu Santo. Dice, entremos en la escuela. Cada día que nos recuerda que debemos partir siempre la mirada de Dios sobre nosotros, tomar decisiones escuchando su voz. Qué fácil a veces es tomar la decisión y luego tener que orar y pedirle a Dios para resolver aquel problema que se dio después de esa decisión que tomamos. Lo difícil y lo que debemos hacer es pedirle al Señor primero orar antes de tomar la decisión, no después. Entonces creo que a veces tomamos unas decisiones apresuradamente y no pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé aquella sabiduría, aquel discernimiento que necesitamos para tomar alguna decisión en nuestra vida. Mire, para que nosotros podamos entender lo que pasa con una palabra, mire, una frase como la cambia. Uy, pero por favor, escúcheme en esto. Bendito sea Dios y gracias, Padre del Cielo, porque me permite en este momento experimentar esta alegría. Mire, la palabra abuelo, para decir así, abuelo, suena muy mal en los labios de otra persona. Entonces, cuando se tiene una experiencia con el Espíritu Santo, ahí cambia esa palabra. Imagínese usted, una vez, una vez, tenía la oportunidad de, voy, estoy estacionándome y de pronto me dice, sale un muchacho y me dice con esa fuerza, abuelo, abuelo, no se puede parar ahí, no se puede estacionar ahí. Y entonces a mí me dio como una rabia, abuelo, yo no sé qué pensé. Y fíjate tú, en las bocas de esa persona, abuelo, era una ofensa, me molesté. Pero cuando llegué a la casa, me sale María Alejandra, la primera nieta, y me dice, abuelo, y me extiende las manitas así. Y entonces, uy, qué diferencia. Por favor, a ver si yo me hago entender. Ese es lo bueno cuando nosotros tenemos una revelación. Fíjese, en la boca del muchacho ese que me dijo así, me molesté. Pero en la boca de esa preciosa niña que me viene con esa alegría, y es el tono de voz, abuelo. Entonces, oye, Dios mío. Bueno, esa palabra en la boca de mi nieta, me encanta, me encanta. Pero entonces, a ver, si yo me hago eso, me voy a entender. Si tú estás, las personas transformadas por el Señor son gente de oración, que mantienen una comunión e intimidad con el Espíritu Santo. Al tener una intimidad con el Espíritu Santo, comienza a cambiar mi manera de pensar. Y voy a cantar un canto del mundo. Hoy todo me parece más bonito. Hoy canta más alegre el ruiseñor. Hoy siento la canción del arroyito. Hoy siento cómo brilla más el sol. Entonces, alma bendita de Alba, que me llamaba inmediatamente y me decía, mire, hermano, usted predique, pero no cante, porque canta muy feo. Entonces, pero, bueno, quiero decirles a ustedes que si tienes la experiencia del Espíritu Santo, usted anda alegre, anda contento o contenta. Y así mismo va a tratar a ese niño que hay que enseñarle y hay que ubicarlo. ¿Cómo se puede ubicar a un niño? ¿Cómo se puede hacer algo por un niño si tiene violencia en su lenguaje? Claro, el niño va a crecer bajo esa dirección y va a aprender según lo que ve, ¿no? Creo que debemos también estar atentos a eso y pedirle al Espíritu Santo también, en el caso de los padres, que los guíe para tomar las decisiones correctas con sus hijos y dar las palabras que se necesitan, porque el Espíritu Santo es el único que va a convencer. Saludo especial también para la familia Patiño, Perdomo y Martínez, que reportan sintonía también. Dios los bendiga. Algo muy bonito también que decía el Papa era que nos hace reaccionar ante los sentimientos negativos. Ante los sentimientos negativos. Fíjate lo que acabo de decir con el abuelo. Así es, es el Espíritu Santo que va a ayudarnos a mostrar lo que es bueno y lo que es malo a partir de la sabiduría que nos da y nos permite entender que, ah no, estos sentimientos no son, no sé. A veces escuchamos la voz también del Espíritu Santo, ya sucede cuando tenemos esa experiencia y muchas veces hasta le decía a mi abuelo, hasta discutimos, porque decimos no, eso no es así. Uno mismo cae en la parte humana de decir, de discutirle al Espíritu Santo que le está mostrando la verdad y bueno, después uno se da cuenta de si tomó o no la decisión correcta, pero es también tener esa docilidad, docilidad para entender lo que el Espíritu Santo quiere decirnos y también actuar a partir de lo que Él nos está mostrando. Cuando se le pierde a uno algo, mire, esto es lo, Dios mío, Señor Jesús, esto es interesante. Esta mañana, voy a decirlo esta mañana, se me perdió el, ¿cómo se llama? El control del estacionamiento. Ajá, no lo encontraba, porque usted sabe que es una cosa suelta que la tengo y que no debo tenerla así y entonces, ay Señor, Dios mío, ya se me iba a hacer tarde y mi nieta me estaba esperando y etcétera, etcétera. Y entonces, Señor, entonces enseguida Espíritu Santo, Espíritu Santo, y comencé a decirle Espíritu Santo y le dije así como seguro de que ahí estaba una persona que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es como dicen algunos por ahí, que es una acción. No, 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 eso no es así, es una persona y si tú te empiezas a tratar con él, te vas a sorprender porque no vas a oír una voz, pero tiene la inspiración de ir directamente donde estaba. Yo me sorprendí, ¿dónde lo encontré? Dios mío, Señor. Y fue la inspiración, yo sé que es la inspiración del Espíritu Santo. Asimismo, la inspiración para orar, asimismo la inspiración para leer un texto, entender el texto. ¿Cuántas veces hemos escuchado un texto como este, por ejemplo? Dice así, San Juan 7.37, el último día de la fiesta. ¿Cuál es el último día de la fiesta? Que era el más solemne para los judíos, ¿no? Jesús puesto en pie exclamó con voz potente. Uy, con voz potente. El que tenga sed que venga a mí, pues el que cree en mí tendrá de beber. Lo dice la Escritura. De su seno brotarán ríos de agua viva. Decía esto, Jesús, refiriéndose a quién. 39, refiriéndose a quién. A ver, el 39. Dice, con esto Jesús quería decir a los que creyeran en Él. ¿A los que creyeran en quién? En Él. En Jesucristo. ¿Qué pasaría? Recibirían el Espíritu. Y todavía no se convincaba el Espíritu porque Jesús aún no había entrado en su gloria. Porque cuando Él lo dijo después, cuando venga el Espíritu Santo, ustedes comprenderán que yo estoy en el Padre. Ustedes comprenderán que yo estoy en el Padre. El Padre está en mí y yo en ustedes. Uy, pero qué cosa tan bella. Saber que es así cuando nosotros vamos a entender, a comprender cosas que nadie ha visto, ni siquiera ha pensado. Cosas que nadie ha visto, ni siquiera ha pensado. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tienes una comunión con esa persona que se llama, que es el Espíritu Santo? ¿Cuándo lo recibimos? En el bautizo. ¿Cuándo lo recibimos? En la confirmación. ¿Cuándo lo recibimos? En la primera comunión. ¿Cuándo lo recibimos? Cuando estamos en esa comunión con el Espíritu Santo que me da a mí, el gozo, la alegría para vivir hoy contento. Hoy. El hoy. Mañana no existe. Ayer, por eso el Señor nos enseñó a decir, danos hoy el pan de cada día. Dice, el Espíritu Santo es concreto y no idealista, lo decíamos hace rato, porque nos hace concentrarnos en el aquí y el ahora, porque el sitio donde estamos y el tiempo en el que vivimos son los lugares de la gracia. El ahora es el lugar de la gracia. El ahora. El espíritu del mal, en cambio, quiere distraernos del aquí y del ahora y llevarnos con la cabeza a otra parte. Ay, vuélvame a leer eso, amor. Dice, sí. Me encanta, me encanta. El Espíritu Santo hace que nos concentremos en el aquí. ¿Quién dice eso? Y el ahora, el Papa. Ajá. Así es. Dice, porque en el sitio donde estamos y el tiempo en el que vivimos son los lugares de la gracia. El espíritu del mal, en cambio, nos distrae del aquí y del ahora y nos lleva a, y lleva nuestra cabeza a otra parte. Está escuchando a Unice Sánchez. Unice Sánchez me está escuchando. Es bonita esa experiencia porque una vez recibía una enseñanza con Fernando Batista y nos decía que... Fernando Batista es el... El coordinador de la comunidad allá en Brasil. Ajá. Decía que la depresión es quedarnos aferrados al pasado y la ansiedad es estar preocupados por el futuro. Entonces es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a centrarnos en el aquí y en el ahora y nos va a permitir también alejar de tantas cosas. Decía también el Papa aquí que la amargura, el pesimismo y los pensamientos tristes, el victimismo que nos hace sentir aquel autocompadecimiento. Ay, Dios mío, ese es el problema gravísimo, pobrecito yo y no salimos del pobrecito yo o pobrecita yo y estamos tristes. Es que esta situación, este problema, esta situación, yo no sé, mira yo, por donde doy, donde meto la cabeza, ¿usted ha oído eso? No. Donde meto la cabeza me dan. Entonces, no, hombre, yo no sé qué hacer. Entonces, uy, Dios mío, Señor Jesús. Así es, pero es el Espíritu Santo que nos hace reaccionar. Entonces, clamemos y pidamos Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos reaccionar ante esos sentimientos y podamos vivir esa esperanza, esa fe que necesitamos para seguir adelante y para vivir el aquí y el ahora. ¿Qué pasaría con este escenario lleno de gente que va a ser muy bello la noche de luz? ¿Qué pasaría si toda la gente, todos los que están, nos unimos en oración para pedir la manifestación del Espíritu Santo para que pueda suceder algo muy extraordinario? Que todo lo que se va a hacer para la gloria de Dios quede en el corazón de los nuevos creyentes que van a ver. Y para que podamos salir de esas cosas que lo moderno nos ayuda a entrar en el Hollywood. ¿Qué es eso? Yo no sé qué es eso. Una fiesta que no es nuestra. Entonces, vivamos la fiesta que el Señor nos ha invitado y, bueno, los esperamos aquí el 28 sábado, 28 de octubre, para vivir juntos esta experiencia de fe y poder clamar Espíritu Santo en ese lugar. Y estar nosotros desde antes, tenemos tiempo todavía para estar en oración. Ese rosario nos tiene que llevar a nosotros a tener la súplica del que está en el templo, de los que estamos pidiendo para la gloria de Dios, para que se extienda el reino de los cielos. Y para que podamos decir esa experiencia que el Señor nos ha regalado a nosotros, vivir alegres, estar alegres y estar viviendo el presente. ¿El pasado? ¿No existe? No, no, el pasado son mis errores. Voy a ir a arreglar los errores. No, eso es para el Señor. El Señor puede ir, yo puede ir que me sane de ese recuerdo, de esa situación y yo salir del pasado para vivir el presente. Hoy, danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a lo que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, porque la tentación es gravísima. Eso es lo que nosotros necesitamos vivir para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para que tengamos el gozo, la alegría? ¿Qué dice el Señor? El que tenga sed, que venga a mí. Pues el que cree en mí, tendrá de beber. El que cree en Jesucristo, porque no se puede tener la manifestación. Por eso, las personas que nos predican por ahí muchas cosas bellas del Padre, pero no nos predican a Jesucristo porque andan hablando del profeta, de que Jesucristo es un profeta. Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Eso no lo podemos entender cuando no tenemos la... No podemos entender cuando creemos que el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios. Una fuerza activa. No, Señor, no es una fuerza activa de Dios. El Espíritu Santo es una persona que actúa en nosotros y nos da a nosotros el gozo, la alegría y la revelación. Oiga, revelación. Así es. Quiero saludar también a Carmen Plata, que nos envía... Aleluya. ...su saludo aquí reportando sintonía. Y así es, dice, Jesús quería decir que los que creyeran en Él recibirían el Espíritu Santo. Entonces, la palabra explica lo que Jesús quería decir y a veces, muchas veces no entendemos. Yo escuché una vez a una persona que le decía a mi mamá, pero es que yo leo la Biblia, pero no la entiendo. Y es eso. El Espíritu Santo es el que nos va a revelar. No sé si les ha pasado que leen un texto en un momento en el que están distraídos porque no tienen la cabeza en otro lugar. Pero luego lo pueden volver a leer teniendo ya una sintonía con el Espíritu Santo y el Señor nos da aquella sorpresa tan linda y nos habla de una forma tan directa. Y es eso, porque es a través de la revelación del Espíritu Santo. Eso yo no puedo dejar de recordar ahora al Cardenal Cantalamesa que él decía que él daba, ¿cómo se llama?, conferencias de mucha sabiduría, pero no había la manifestación del Espíritu Santo y él dijo con mucha fuerza y Isidora lo decía mucho, es un preso de lujo y no lo dejamos actuar. Casi que le decimos, no, usted se calla, el que sabe aquí soy yo y entonces digo las cosas como a mí me parece. Y no es así porque es precisamente cuando tuvo la experiencia bella de la manifestación del Espíritu Santo porque después de Vaticano II hubo una manifestación y sigue habiendo una manifestación en la iglesia que es poderosa porque estamos dentro de esa manifestación que hemos vivido la alegría de tener, primero, la jerarquía, una jerarquía que nadie me la puede quitar. ¿Quién es usted?, yo soy el fulano de tal y entonces el título de tal, no, está bien, gracias a Dios por ese título, yo soy admirador de las personas que tienen su título, pero la manifestación más grande es, ¿quién es usted?, hijo de Dios. Hijo de Dios, está convencido de que yo tengo un Padre en el cielo que quiere y desea que yo tenga comunión con Él y me deje dar los besos. Uy, Dios mío, Señor, los besos. Cuando nosotros tenemos esa experiencia con nuestros hijos, no importa que estén grandes, le damos besos, le damos la ternura y más todavía y esa ternura es mucho más grande cuando empezamos a tener los nietos. Esta preciosura, Dios mío, Señor, que me regala el Señor y me permite disfrutar de la presencia de mi nieta aquí en el estudio de Radio Natividad. Entonces, ¿qué es lo que se experimenta? La manifestación sobrenatural del amor. En el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor, porque Dios es amor, porque Dios es amor. Yo voy a recibir el amor, no el del Diosito, sino el del Padre. Bueno, ¿cómo era que le decíamos yo a los niños aquellos que usted no conoció, son niños, pero ha escuchado muchas historias? ¿Cómo era que yo les decía cuando ellos estaban muy emocionados jugando y nosotros emocionados con nuestros amigos que estábamos conversando? Y decían, despídanse del Señor. Entonces, despídanse del Señor porque allá está. Vamos a quedarnos con... Con el Padre Alonso. Con el Padre Alonso. Bendición, Padre. Ah, mire, desde ahí, desde la cabina, me está dando la bendición. Nos está dando la bendición. Amén. Y, a ver, adiós. Despedirme no quisiera, pero no encuentro manera. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, los esposos Ali e Isidra, Isidra en el cielo, mi nieta aquí, y yo contento poder irme con la confianza y la seguridad que el Señor quiere hacer cosas extraordinarias en esa fecha importante del 28, ¿de qué? De octubre. Ajá. Gracias a todos por su sintonía y Dios los bendiga. Abraham, muchas gracias. Raquel, Dios les bendiga. Nos vamos, nos vamos.